Bienvenidos amstranitas e infiltrados al reto Amstrad 2024 número 3 Tank Commander Pero antes vamos a recordar los juegos que se han propuesto para la semana que viene Que son Tempest, recreativa convertida por Electric Dreams para nuestros Amstrad CPC de forma notable Propuesto por José Antonio Castillo Y Fernando Martín Basket Master Estupendo simulador de baloncesto realizado por Dinamic Un clásico imprescindible en Amstrad CPC Y un clásico también dentro de los micro ordenadores y en los juegos de 8 bits de baloncesto Propuesto por Wu, un servidor Recordaros que os tenéis que pasar todo lo que estáis en el reto Amstrad Por la página de Facebook, marcadores, reto Amstrad 2024 Ahí podéis proponer toda la semana vuestro candidato Siempre y cuando no haya salido este mismo año Y además podéis votar si veis que no sabéis cuál proponer Pues elegid de los que se han propuesto Tank Command o Tank Commander Según donde se publica en Europa Es un juego de estilo arcade Donde tenemos que manejar un tanque Y tenemos que rescatar a agentes que se han infiltrado en el campo enemigo Es un juego muy simple donde tendremos que mirar un mapa Dándole a la tecla espacio Se abrirá, marcará con una X a la situación de nuestro agente Tendremos que llegar hasta él Evitando o destruyendo a todos los enemigos que nos encontramos a nuestro paso Así de simple es Contra más agentes consigamos rescatar Pues mayor será nuestro rango Así que bueno, ese es el objetivo del reto Amstrad de esta semana Que es rescatar a todos los agentes que podamos El juego mezcla elementos de simulación con una mecánica arcade Tendremos que manejar el tanque con las teclas Z y X Para izquierda y derecha Y para ir hacia arriba o hacia abajo Tendremos que utilizar la tecla corchetes Y guión Por lo menos mi teclado de PC jugando en Retro Virtual Machine Lo que es el Amstrad Si estoy jugando en el Amstrad original Será la tecla sumar Para ir hacia arriba Para bajar Cerrando Interregación Ellos pueden iniciar el combate o lo podemos iniciar nosotros En cualquier momento podemos darle al intro Para abrir el sistema de combate o la pantalla de combate Este consta de un scroll donde hemos cambiado la perspectiva Y vemos el terreno Podemos girar la torreta de derecha a izquierda Y subir y bajar lo que es el cañón La punta del cañón Que aparecerá marcado como un ángulo en el centro A la derecha os dará información De la altura a la que podemos colocar el cañón Para intentar destruir los enemigos También en el centro nos informarán Si están a la derecha o a la izquierda O están cerca O a lo mejor no hay enemigos Entonces damos un pequeño display Una pequeña pantalla donde nos da esa información Entonces una vez que haya los enemigos Los enfilamos Le disparamos con el Enter Y una vez que no haya enemigos en pantalla Volveramos a darle al Enter para salir de esta pantalla de combate Una vez que lleguemos a la situación marcada en el mapa Con la X Tendremos normalmente que rescatar a nuestra gente Si abrimos el sistema de combate nosotros O se abrirá de forma automática Apareciendo el agente Y subiéndose al tanque A veces ocurre que hay un enemigo Hasta que no se destruye Pues no aparecerá esta gente Y así de sencillo Es el juego No hay mucha más información que dar Es muy original en su concepto Pero muy simple En la práctica Siendo un poquito repetitivo Así que bueno Espero que disfrutéis Y que salvéis la mayor cantidad de agentes Yo de momento me conformo con mi partida Que conseguí hacer Rescatar Conseguí rescatar Más de esas agentes Más de 5 no sería Porque si conseguí rescatarse Bueno tened en cuenta Para las puntuaciones Que tenemos que capturar El informe final Donde aparece la cantidad de agentes Y para desempatar Pues haremos la suma De vehículos enemigos destruidos No hay mucho más que decir Así que Ida por nuestros colegas Que se han infiltrado Están luchando Supongo yo que por la paz O por el vino No saben Creo que preferí La paz o el vino Yo prefiero el vino Porque la paz Es tan aburrida Venga Nos vemos en el próximo reto Adiós